¿Qué es el presidente de la FMI? Nos veníamos ocupando de las causas de las crisis, pero ya es momento de hablar y de analizar sus consecuencias. En 2018 no hay elecciones, pero la agenda pública no da respiro. Sobran las discusiones políticas y también los debates sociales. Voz y Voto es el lugar donde nos proponemos reflexionar sobre los temas políticos y ciudadanos fundamentales para la vida de los cordobeses. Todos los equipos periodísticos de la Voz respaldan este problema. Este año cambiaron los temas y en Voz y Voto también nos renovamos. Voz y Voto Gracias, gracias a los dos. Un gusto y un orgullo estar acá con ustedes. Este programa que comienza después de semanas muy agitadas para el gobierno nacional, con la suba del dólar, las tasas y el pedido del FMI. Tendrá consecuencias y las veremos en los próximos meses. Así es, Federico ha hablado de las consecuencias económicas de la crisis financiera. Ya están en este estudio los dos hombres que manejan las cajas más importantes de Córdoba. El ministro de Finanza, Osvaldo Jordano, y el secretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba, Hugo Romero. La agenda económica se impone y en ese marco los subsidios son un tema que arde. Sobre eso vamos a tener un informe elaborado en la redacción de La Voz del Interior que baja el tema específicamente a la realidad de Córdoba. Ya escucharon los temas, las noticias. Esto es Voz y Voto 2018. Voz y Voto Voz y Voto Voz y Voto Voz y Voto Primera entrevista del año de Voz y Voto y ya se encuentra en esta mesa el ministro de Finanzas de la provincia, Osvaldo Jordano. ¿Cómo le va, Jordano? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Jordano, el presidente de la nación ha pedido en los últimos días achicar el déficit fiscal. Los gobernadores han respondido que a ese achique lo tiene que hacer el gobierno nacional. Las provincias, Córdoba, por ejemplo, ¿no tiene que hacer ningún ajuste? Primero partamos del diagnóstico correcto, es decir, todas las turbulencias que vivimos las últimas semanas estuvieron asociadas a un problema fiscal serio que tiene la Argentina, que lleva mucho tiempo y que este gobierno nacional no asumió asumir en toda su integralidad. De manera que a la convocatoria del presidente me parece correcta, pero para eso, para tener un buen diagnóstico, hay que tener en cuenta, bueno, dónde se genera el déficit. El déficit total, considerando provincia y municipios, más del 90% lo genera la nación y en el caso de las provincias está bastante focalizado en algunas provincias los desequilibrios. De manera que está claro que el problema está en la nación y que hay que trabajar en ese caso. En la provincia nosotros tenemos un superávit operativo importante, probablemente uno de los más grandes de los últimos años en la provincia, que es el que está dando sustento a este muy ambicioso plan de infraestructura. Ahora, ministro, si la provincia tiene tanto superávit, ¿por qué piden tanto en deuda? Es una cuestión que la oposición viene cuestionando de hace bastantes veces. Justamente por lo que se expresiene. Si tenemos un superávit operativo grande, es decir, de los ingresos totales prácticamente entre un 15 y un 20% lo estamos ahorrando, pero lo destinamos a un plan de infraestructura. Este plan de infraestructura es histórico en Córdoba, nunca lo tuvo antes en su pasado y que demanda, bueno, además de este ahorro grande que hace actualmente la provincia, esfuerzos compartidos, en los cuales hay una parte que está acordada con el gobierno nacional y una parte que se financia con deuda. Es la manera en la cual se hacen estos grandes proyectos de inversión en cualquier estado o empresa o quien encara, digamos, un proyecto de inversión tan ambicioso. Ahora, ministro, desde el gobierno nacional ya han dicho que por esta crisis va a haber más inflación y menos crecimiento. ¿Cómo va a impactar esto en la provincia de Córdoba? Teniendo en cuenta que la mayoría de los gremios estatales han firmado cláusulas, gatillo, que precisamente se gatillan con la inflación. ¿Qué es el principal tema de preocupación? Hay muchos que preguntan cómo impacta la devaluación en la deuda de la provincia, yo creo que eso es algo muy acotado porque los intereses sobre el total de gastos son menores, pero sí hay una gran parte del gasto público que depende de la inflación, uno de ellos, el más importante que vos señalás, que es el de los salarios. En ese marco lo miramos con preocupación, estamos monitoreando tanto los gastos como los ingresos, es decir, cómo va a impactar esta situación económica sobre los ingresos y de lo que se trata, bueno, es de redoblar lo que se venía haciendo, es decir, ser mucho más cuidadoso en el gasto, potenciar, digamos, la mejora... Hablando de gasto, Ministro, para el gobierno, para el gobernador, el tema de las obras es muy importante, tiene un ambicioso plan de obras. ¿Se pueden parar algunas obras por esta cuestión? Se diría que más que para el gobierno, creo que para la provincia, porque son obras muy importantes de la provincia. Lo que estamos planteando es, bueno, ejecutar todas las obras tal como se venía planeando y eventualmente, cuando se clarifique esta situación, efectivamente tenemos algún tipo de dificultad, ya sea por caída en la recaudación o mayores dificultades al acceso al crédito, bueno, habrá que ver cuál es el ritmo, sobre todo de inicio de nuevas obras, cómo vamos a encajar este tema financiero. Lo interesante y lo importante es que gran parte del plan de obras se basa en ahorro que sí tenemos, con lo cual sería un impacto marginal que en todo caso afectaría el cronograma. ¿Cuánto impacta un punto de inflación en los sueldos de los agentes públicos y de los jubilados en las provincias? Es decir, un punto de inflación más, ¿qué monto debe desembolsar la provincia? Y para que te den idea, el gasto dentro de las derogaciones, sueldos y jubilaciones son más de la mitad, de manera que un punto te regenera un aumento en el total del gasto de más del 0,5%, es decir, es un impacto grande, nada que ver con el impacto, por ejemplo, de los intereses, que son una proporción ínfima del gasto, y por eso la importancia de tener mucho cuidado en este tipo de rubros y de gastos. La oposición le ha apuntado, Ministro, a la cuestión de la deuda, incluso hoy hay legisladores opositores que han pedido una comisión legislativa para analizar la deuda pública de Córdoba. ¿Qué números maneja la provincia? ¿Cuánto tiene que pagar este año? La nota me llama la atención porque García Lorrio es una persona que lee mucho la información que publicamos y, bueno, en nuestro portal está información detallada de lo que él pide, que es, bueno, cuánto es la deuda, cuál es el origen, para qué se usó, cuál es el plazo, cuál es la tasa de interés, cuáles son los cronogramas de vencimiento. De manera que lo invito a que vea nuestra página web, donde va a tener absolutamente toda la información. Si hiciera falta algo más, no se nos ocurre qué otra información pueda necesitar. Obviamente también la vamos a publicar. ¿Este año tiene que pagar alrededor de 4.000 millones de intereses por la deuda? Sí, efectivamente. No es un año de muchos vencimientos este, y en el sentido que, bueno, en la información está muy claro para qué se contrató, cuáles son las condiciones y cuáles son las amortizaciones, tasas de interés, y se puede hacer el ejercicio de contrafacto. Bueno, ¿qué hubiese pasado si esa deuda se hubiese contraído en pesos? Y sería mucho más grave, porque como bien vos sabés, las tasas de interés en pesos, partiendo de la leva, que está en el 40% anual, todo es mucho más caro. Entonces, claramente, digamos, la deuda es una deuda administrable, con plazos de promedio prácticamente 7 años, con una tasa de interés muy administral, de manera que no es el principal factor de preocupación. Ministro, lo saco, esta crisis financiera tapa un poco un conflicto institucional que hay aquí en Córdoba con una demanda de los intendentes opositores por la coparticipación. Ese tema está en la justicia de ambas partes, tanto de la provincia como de los intendentes. ¿Por qué no se pudo llegar a un acuerdo? Porque cuando se va a la justicia es porque la política ha fracasado. Sí, yo creo que es muy lamentable lo que pasa, porque no solo para la provincia, porque yo creo que es un juicio que obviamente va a ganar la provincia, sino el daño que le hace al país. Porque acá hubo un acuerdo, un consenso fiscal, muy importante en lo institucional, porque se pusieron de acuerdo prácticamente todos los gobernadores con el presidente de la nación, en hacer un nuevo esquema de distribución a los fines de resolver una gran cantidad de juicios. El esquema de distribución para Córdoba sigue siendo igual que el que había antes del consenso, así que Córdoba, provincia, no recibe ni más ni menos que antes que la firma el consenso, y lo mismo se aplica a los municipios. Frente al consenso... Pero los intendentes dicen que el 20% de la coparticipación por la constitución debe ir a los municipios. Está yendo, está yendo. Lo que pasa es que el fondo del cono urbano, que se creó en la década de los 90, en Córdoba el padre del actual intendente era gobernador y decidió mantener la conducta que siguieron todas las provincias, que es un fondo que administra la provincia, eso se mantuvo luego de la firma del consenso, así no hubo ningún cambio en ese sentido. Y me parece grave en lo institucional, porque más allá de que en Córdoba yo creo que no va a pasar absolutamente nada, sí, yo creo que es una pésima señal, porque es el plan de gobierno, sobre todo de gobierno nacional, de cómo ordenar las cuentas públicas. Entonces que en Córdoba se plantee la inconstitucionalidad de un instrumento tan importante, hace daño y creo que permite... La última pregunta con una respuesta breve. Desde el gobierno provincial dicen que a esta denuncia la impulsa el intendente Ramón Mestre para posicionarse políticamente. Desconozco cuál es el motivo, no estoy en condiciones. Sí tengo claro que cayó muy mal, por lo menos lo que nos dijeron los funcionarios nacionales, porque insisto, es un instrumento extremadamente importante. Yo no me imagino, digamos, cuando venga el Fondo Monetario y los funcionarios nacionales digan, bueno, ¿qué están haciendo? Bueno, en materia de organización del Estado, de relación con las provincias, tenemos esto, que es el Consejo Fiscal, que es muy importante porque lo firmaron todos los gobernadores. Que ellos se enteren de que en Córdoba la coalición que apoya al presidente plantea la incondicionalidad de ese instrumento, me parece de una gravedad que va mucho más allá del problema concreto de Córdoba. Ministro Giordano, muchas gracias por su presencia. Ahora continuamos con Florencia. Hugo Romero, secretario de Economía de la Municipalidad. Bienvenido. Ari Garbovesky, jefe editor de la sección Ciudadanos de La Voz, se suma para hacerle esta entrevista. Un gusto de estar acá, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Felicitaciones por este nuevo ciclo. Muchas gracias. Bueno, escuchó recién a su par de la provincia. Ni provincia ni municipios reciben más o menos recursos ahora que antes del consenso fiscal. Y el planteo que ha hecho la municipalidad inconstitucional respecto del consenso es un perjuicio para el país. No, la verdad es que no comparto para nada esa opinión. Primero, reclamo que lo hacemos, lo hacemos los dos foros, tanto del foro de Comupro como el radicalismo. Y no estamos planteando la inconstitucionalidad del consenso en términos generales, simplemente la aplicación que hace la provincia de Córdoba en una parte que recibe producto del consenso, que de acuerdo a la constitución provincial, que no es igual en otros lados, en Córdoba está garantizada la autonomía municipal, en Córdoba está garantizada la coparticipación por constitución. Por lo tanto, toda aquel de extracción de la masa coparticipal de federal que se haga de manera, yo diría, como lo están haciendo hoy, lesiona la constitución. Y quiero dejar en claro, porque este es un tema que suena hacia afuera de una manera distinta. No es lo mismo plantear que estamos diciendo la inconstitucionalidad del consenso, sino estamos planteando la inconstitucionalidad que aplica la provincia de Córdoba en la distribución de coparticipación. Nosotros el consenso es un acuerdo entre la nación y la provincia, de los cuales los municipios no participaron, y a través de ese acuerdo establece claramente que los fondos que antes correspondían al excedente con Urbano-Bonerense pasan a ser más coparticipables. Por lo tanto, y para traducirlo para que la gente lo entienda, esto es muy simple. Mire, los ingresos de los municipios son de dos formas, una la coparticipación y otra a través de tasas y contribuciones que le cobramos los vecinos. Con esos dos recursos financiamos al vecino. Si nosotros recibimos más coparticipación, los vecinos pagan menos. Esto estamos discutiendo. Hugo, lo traigo entonces justamente a la realidad económica del municipio, en particular en una semana en la que cambiaron las reglas de juego macroeconómicas. El municipio tiene deuda en dólares, 150 millones de dólares, que en una semana se encarecieron en pesos por encima de los 750 millones de pesos, sin considerar intereses. ¿Es preocupante la situación del municipio? ¿Está calzada esa deuda? Primero, nosotros estamos ejecutando un plan de obra que nos comprometimos cuando tomamos el crédito. Un tercio era para reprogramar deudas que teníamos en pesos y otros dos tercios iban a obra, de las cuales entre las obras más emblemáticas es Plaza España, por lo tanto teníamos los dólares depositados y la obra ya se licitó, está por iniciar. Y las nuevas inversiones en LED, que son otro de los temas importantes, donde mañana ya sale el decreto de adjudicación de mano de obra, ya en cuanto a los artefactos ya están licitados. Y los parques educativos, digo, tenemos obras en marcha, de los cuales el compromiso que hicimos lo tenemos depositado en dólares. Por lo que en definitiva lo que te estoy diciendo es el compromiso que asumimos, lo estamos llevando a cabo a medida que se van ejecutando las obras. Pero el encarecimiento... Indudablemente que un incremento en el dólar afecta en cuanto a los recursos. Pero yo te quiero decir algo para que tengamos una idea de la dimensión. Si tomamos el stock de deuda en dólares de la municipalidad comparado con los ingresos corrientes, al 31 de diciembre de 2017, el endeudamiento es del 16,7%. El total de ingresos corrientes significa la deuda en dólares el 150 millones. Indudablemente que la preocupación para la provincia es mayor, porque la provincia tomando los ingresos corrientes con respecto al dólar es el 36,4%. Indudablemente que más allá de que pertenecemos al municipio, el Ministro de Economía administra la provincia, pero a todos los cordobeses nos preocupa este gran crecimiento. Por supuesto que, insisto, afecta más a la provincia que a nosotros. En definitiva nos afecta a todos. Bueno, hay estrategias diferentes, tanto en la provincia como en el municipio, para la negociación salarial. En el caso del municipio ha optado por un ajuste automático de salarios. ¿Esa estrategia cree que en el actual contexto, como ha cambiado, sigue siendo válida, sigue siendo...? Y tenemos que admitirnos a los acuerdos que hizo la provincia y al municipio. Hoy el municipio, si hubiera tomado el acuerdo de la provincia, hubiera perdido, hubiera pagado más en sueldo, cerca de 170 millones de pesos más. Producto que el municipio acordó con el sindicato pagar mensualmente la inflación del mes anterior, en definitiva. Cuando la provincia, en el personal de administración pública, pagó el 6% a partir de enero, el municipio pagó 0 en enero. En febrero la provincia pagó 106, el municipio pagó 101, porque fue el 1,5%. ¿Y no es riesgoso tener tanto salarios, como el contrato de la basura, como las obras indexadas en forma automática, y los ingresos, tal vez, que no acompañen de la misma manera La provincia, como el municipio, tiene cláusulas de ajuste. Nosotros tenemos mensual, la provincia anticipa inflación en los sueldos, ahora en mayo viene una actualización, pagaba el 6%, lo tienen que llevar al 9,6%, que es la inflación de abril, más un 5% más. En definitiva, en el acuerdo salarial de lo que se refiere, la provincia va anticipando, nosotros era un tema que lo corregimos a partir de establecer este sistema de mecanismo de inflación, y por supuesto que está el crecimiento, que es un tema importante. Si la Argentina crece, si la economía crece, evidentemente que esto permite licuar el gasto de personal, porque mis ingresos suben, demandan de armador. ¿No sienten algún impacto negativo en la recaudación ya de la baja de la actividad económica, o de la baja del poder adquisitivo de la gente, ahora muy impactado por la suda de los servicios? La verdad que estamos en una situación que todos los argentinos estamos expectantes, de cómo va a seguir el crecimiento y la actividad económica. Este es un tema, es una realidad. La ciudad de Córdoba tiene incidencia importante en la industria automotriz, la construcción, que son dos actividades que tienen una actividad significativa en la economía actual, por lo tanto, eso impacta mucho en nuestros recursos y por ahí la disminución de recaudación no se note tanto como en otros lugares. Pero bueno, seguimos preocupados, seguimos trabajando en generar equidad tributaria, ver de quienes no están cumpliendo con la carga tributaria y bueno, establecer el mecanismo para el cumplimiento y sobre todo en la estructura de gasto. Tenemos una estructura de gasto que es el personal, que es un tema importante. El tema de la recolección de ya de sido es un tema que estamos licitando ahora, todavía estamos pidiendo mejora de precio, aparentemente la licitación va a salir a un precio más bajo del presupuesto oficial, es un buen dato para tener en cuenta, a pesar que estamos nuevamente pidiendo mejora de precio. Y bueno, tenemos un plan de obra pública importante, que se están haciendo productos que el municipio también tiene ahorros corrientes y en función de eso estamos generando la infraestructura que hacía muchos años que la provincia y la ciudad no hacía. Hay otro renglón que es el de los subsidios, en este momento se está subsidiando transporte. No, no. ¿No llegó este año todavía, no? Todavía no. Transporte solamente se transfiere a la empresa Tance, un subsidio que está determinado en el presupuesto, pero hoy por hoy no hay subsidio para el transporte. ¿Y está previsto el aumento de la tarifa? Indudablemente que las empresas ya están trabajando en una estructura de costo, hay una política nacional de que tienen que definir cómo va a ser el subsidio de transporte para este año, si se congela va a tener un impacto en el boleto. No nos olvidemos que el subsidio de la Nación sobre el transporte está relacionado con el personal y el combustible, que son dos variables importantes, pero bueno, está en su gesto analizándose. Hoy por hoy no está definido ningún aumento de boleto, lo que sí también es cierto que la municipalidad hoy no está subsidiando ningún tipo de... ¿Ya hay un pedido cursado de las empresas? No es un área que me corresponde a mí, pero tengo entendido que todavía no. Le hago una pregunta también sobre los aportes en el presupuesto de la Nación. ¿Tienen prevista una cláusula de actualización esos aportes para obras que financia la Nación? No, la verdad que nosotros firmamos los convenios y los convenios no están previstos actualizaciones. También están los contratistas, no están sujetos a actualización, salvo que aquel supere el 20% la actualización de sus precios. Y en el actual contexto de inflación y del tipo de cambio y de una inflación que todavía no cede, ¿puede complicar las obras esta falta de actualización? No, mira, las obras que estamos financiando con la Nación, concretamente el tema vial, son 700 millones de pesos, donde gran parte tiene un nivel de ejecución alta. ¿Qué porcentaje, perdón, de ejecución? Y las cuatro primeras obras que ejecutamos están en el 98%. ¿Son las que están en toda la ciudad de Córdoba? Y hay otras que se están ejecutando a nivel de 50, 55. Y luego tenemos obras importantes con recursos propios, con recursos financiados por el crédito y también con recursos con agosto corriente que te comenté antes, que son obras de bache, obras de LED, obras de parque educativo, educativo, cloaca, bueno, hay sinnúmero de obras que la verdad que los cordobeses siempre les pedimos disculpas porque hay un problema importante en el tránsito, pero bueno, esto que dice nuestro intendente, que la ciudad es un obrador, es una realidad y ojalá que sigamos teniéndolas. Nos quedamos tranquilos entonces que van a seguir las obras. Si Dios quiere. Hugo, muchas gracias. Ari, también gracias. En esta semana, el fin de semana, el dato, como decíamos antes, fue el ascenso del ministro Duhovne, bueno, a la categoría de superministro. Sin embargo, hay otra figura dentro del equipo económico de Mauricio Macri, que también está en ascenso en el ámbito de la jefatura de gabinete, Vladimir Bermin. Sobre él, vamos a ver ahora un perfil hecho por la particular mano de nuestro humorista gráfico, Chumbi. ¿Quién es Vladimir Bermin, el lobo de Wall Street que asesora el gobierno de Mauricio Macri? Está a la sombra de las primeras figuras, pero es quien habla por el gobierno ante los mercados. Aparece detrás de Nicolás Duhovne, Luis Caputo o Federico Asturzenegger. Bermin dice que si Macri aplica las recetas para el equilibrio macroeconómico, la inflación será del 5% recién en 2020. Dejó su puesto en el banco JP Morgan para incorporarse al gobierno de Macri. En el organigrama ocupa un puesto de segunda línea, pero en la vida real es uno de los asesores más escuchados en la jefatura de gabinete. Hace algunos días, dijo que un acuerdo con el FMI va a reforzar una política fiscal y monetaria y un plan de reformas que recorre una senda virtuosa. Bermin suele citar al matemático y filósofo inglés Bertrand Russell cuando dice El problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de duda. Bermin defiende el dólar competitivo y dice que el seguro más adecuado es un programa del Fondo Monetario Internacional. Recientemente dijo Hay que reconocer que la mayoría de las reformas exigidas por el FMI ya están en camino. Para muchos, hay un interrogante que falta responder. ¿Es Vladimir Bermin el intermediario entre el gobierno nacional y el mercado? ¿O es el ministro de Economía en las sombras? Se empezó a conformar a partir de diciembre una caída libre del gobierno de popularidad. Nuestros registros nacionales indican que cayó 12 puntos de diciembre a abril y otros 12 puntos de abril a mayo. Córdoba ha caído también de manera proporcional el presidente Macri y su gobierno. Es la primera vez que nosotros tenemos un registro negativo de popularidad del gobierno nacional y fundamentalmente consolidado en la ciudad capital que es donde prácticamente hoy el gobierno tiene un 60% de rechazo. Pero el contexto es que hoy la gente está con un nivel de expectativas bajo. Nosotros en Córdoba preguntamos dos cosas. Una, si le parecía bien que el gobierno haya recurrido al fondo. Y la verdad que nos topamos con una respuesta bastante racional de los cordobeses. Un 40% aproximadamente nos dijo que le parecía bien. Y un 52% nos dijo que le parecía lo opuesto. Incorrecto. Pero cuando le preguntamos si creía que este acuerdo con el fondo iba a sacar al país de la situación en la que está ahí los niveles de negatividad aumentan. Donde casi un 60% nos decía que no creían que esto iba a suceder y tan solo un 30% estaba de acuerdo con esa idea. Hoy estamos viendo que el gobierno difícilmente pueda ganar en primera vuelta. difícilmente en segunda también. En un eventual arrastre hacia abajo posiblemente Ramón Mestre sea el menos complicado porque claramente hoy no tiene un anclaje muy fuerte con Macri. En la medida que cambiemos no tenga una opción superadora Schiaretti sí lo puede arrastrar. Sí, sí. Porque evidentemente hoy uno de los garantes máximos de la gobernabilidad en el país es Juan Schiaretti. En el segundo bloque de Voz y Voto escuchábamos ya hablar de encuestas de números pensando que todavía falta un año largo. Estamos en el segundo bloque les decía con los editores de La Voz del Interior Virginia Guevara, Mariano Gallero, Daniel Alonso. Nuestro tema de debate va a ser hoy si los tiempos electorales se aceleraron a partir de lo que el gobierno llamó la turbulencia cambiaria. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo van? Parecería que el peronismo está acelerando. Es una lectura diferente tanto a nivel nacional como provincial y también hay una marcada diferencia entre partidos. Cambiemos está reprogramando. Venía con una dinámica con un discurso que ya no es el mismo después de recurrir al fondo monetario. Pero el peronismo sí está acelerando. El peronismo se venía preparando para otro escenario y rápidamente se readecuó a la nueva realidad. Está buscando candidatos y aparentemente está buscando candidatos para ganar. Hace tres meses pensábamos que estaba buscando un candidato para pelearle a un Macri que sin duda iba a ser reelecto. Ese es el gran cambio, el gran escenario. A nivel provincial las cosas están diferentes. Schiaretti sigue consolidado como único candidato y con una reelección que está en su mira y Cambiemos está como desarmándose. No hay un candidato, no hay una estrategia clara y muchas veces parece que tampoco hubiese una alianza. Me parece que ahí lejos de acelerar rápidamente lo que tienen que haber es un replanteo porque no se visualiza una estrategia todavía unificada. ¿Coincidís, Mariano, con lo que dice la... Sí, y sobre todo agregando un dato me parece que es la novedad que es la consecuencia de lo que ha dejado esta crisis o turbulencia cambiar que tiene que ver con que el escenario se reconfigura pero en el marco de un ajuste. Un ajuste que va a tener que hacer Macri, que va a tener que hacer también la provincia de Córdoba y que también van a tener que hacer los municipios y sobre todo el capitalino que es el que se lleva la mayor tajada del dinero que viene por transferencias vía coparticipación o transferencias directas de la Nación. En ese sentido, digamos, va a haber un cambio. Digo, recién en el primer bloque hablaba el secretario de Finanzas, Hugo Romero, del gran obrador. Bueno, vamos a ver, hay mucha expectativa y el discurso, si vos lo repasas, tanto el de la Nación como de la provincia como de la municipalidad es optimista. Nadie se hace cargo de los 30 mil millones de recortes que va a haber y estamos hablando de un primer recorte que se dio antes de que sobreviniera la crisis financiera. El gran acuerdo nacional del cual se abra tiene un solo eje que es el presupuesto de 2019. ¿Qué otra cosa que no recorte va a tener ese gran acuerdo? Entonces, administrar pobreza, administrar malas noticias va a ser, me parece, el gran eje que va a dominar el escenario electoral que como te digo, es absolutamente, si estaban enmarcados en signos de interrogación antes de esto, bueno, evidentemente esos signos de interrogación se han agrandado. ¿Lo ves así, Daniel? Mirá, mi impresión es que estamos siempre metidos en esta especie de tendencia al cortoplacismo, ¿no? Y a la rapidez con que la clase política eventualmente quiere tomar ventajas de esto. Está claro que el eje de rotación cambió, ¿no? Es decir, Macri no está en el mismo lugar donde estaba hace 5 o 6 meses atrás y eso es lo trascendental. Pero mi impresión es que todavía hay muchas cartas por jugar en la mesa desde el punto de vista económico. A ver, es cierto que la vértebra va a pasar por el presupuesto 2019, pero no sabemos aún bajo qué condiciones. Especulamos sobre cómo podría pasar en base a los antecedentes de experiencias previas que hemos tenido en nuestro pasado rico y tortuoso pasado económico, pero sobre eso aún no sabemos todas las cartas echadas. Básicamente porque Dujovne ahora convertido en este superministro coordinador es el que tiene que terminar de negociar con el Fondo Monetario Internacional, venirse allá con el papelito y decir, miren, estas son las condiciones de aquí en adelante para que tengamos el crédito stand-by del fondo y un poquito más pero tenemos que cumplir con esto. Y a partir de ahí vamos a ver el realineamiento final. Está claro, hay movimiento de planetas, es innegable. Y también está claro que el peronismo en esa sagacidad de oler rápidamente la sangre se mueve pero aún hay que ver hasta dónde va a llegar esto. Y lo segundo que me parece muy importante es que, y por eso planteaba lo del cortoplacismo, todavía nos queda ver cómo va a cerrar este año que evidentemente es distinto a lo que se pensaba y que va a cerrar mucho peor de lo que se preveía originalmente, pero qué va a ser de 2019 de en adelante cuando el gobierno por ejemplo diga, bueno, tenemos un acuerdo de financiamiento con el FMI, no vamos a salir a pedir plata a los mercados, estamos cubiertos, pero las provincias sí eventualmente tienen que salir a pedirle plata a los mercados. No le pueden pedir al fondo, ¿sí? Y no le van a pedir al gobierno porque el gobierno no le va a dar plata. Ahora, apelo a sus olfatos periodísticos y tomo una frase que dijo Macri en la conferencia de prensa, en la última conferencia que dio, donde él, cuando le preguntaron por la posible reelección, dijo que él no estaba para hacerlo políticamente correcto, dejó abierto una puerta que podría interpretarse como que es capaz de bajarse para la elección de 2019. Por eso les decía, apelo a su olfato. ¿Le creen a Macri es posible que esté pensando ya en que el candidato puede ser otro y que este escenario que ustedes reconfiguraban va a llevar a, cambiamos a tener otra estrategia política? ¿Bir? No, de momento no le creo todavía. No, no le creo. Me parece que Macri está buscando la mejor manera de decir que hay que hacer un ajuste. Es muy difícil, ese es el tema que nadie quiere hablar, es la noticia que nadie quiere dar, Macri lo está diciendo, lo está intentando decir, nunca usó la palabra ajuste, pero está planteando un escenario, la frase que más repite es que tenemos que vivir con lo nuestro, que no podemos empeñar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Ese es un cambio importante en el discurso político. ¿Crees que no se puede hacer campaña bajo el lema del ajuste, es imposible las dos cosas? No, se puede hacer, se puede hacer, el problema es que tiene un costo, o sea, el ajuste que se viene, que todavía no sabemos cuál va a ser la magnitud, porque realmente no conocemos cuáles son los términos y las condiciones con las cuales vendrá Dujovne con el acuerdo firmado, si es que eso ocurre de acá a 20 días, un mes, prácticamente, todavía tampoco hay demasiadas precisiones respecto de cuándo va a estar, pero evidentemente va a venir con una lista de tareas y no van a ser tareas recreativas, van a ser de ponerse a ver desde qué lugar se puede recortar y en una de las ediciones de los últimos días en el diario claramente se mostró desde dónde está el grueso del gasto de la Argentina y es muy doloroso si hay que tocar ese aspecto, con lo cual digo, campaña se va a ver, la hubo siempre, el problema va a ser en cuál es el ánimo y cuál va a ser ese horizonte. Dani, la última para cerrar, vos qué pensás, ¿se puede bajar Macri y puede haber un nuevo candidato? Yo creo que no, considero que igualmente las cosas están muy focalizadas en Buenos Aires, no en vano el peronismo le apunta ahí, ahí está donde está Vidal, es la madre de las batallas como siempre, pero mi impresión es que no, de todas maneras yo no sé hasta dónde llega esto de gradualismo pasar a pragmatismo, el pragmatismo económico puede ser tan amplio de dar lugar a un pragmatismo político para que Cambiemos sobreviva como estructura de poder dentro del gobierno es un interrogante que fue planteado. El escenario es complejo y todavía no tenemos muchas respuestas, por lo pronto parece que no se aceleró demasiado los tiempos de Cambiemos y sí los del peronismo, me parece o no, para cómo sacaron un poco de conclusiones de nuestra primera mesa. Nos vamos al corte, gracias y seguimos con Voz y Voto. Voz y Voto. Más que tema de tarifa estamos volviendo un sistema de subsidios y no subsidios a la gente como la plantea Cambiemos, que es decir a los que menos tienen. Ese es el esquema que pretende volver la oposición con un agravante más que el Congreso no puede legislar sobre tarifas. Otro agravante que de esta forma seguiremos los del interior financiando a los grandes centros urbanos y a la capital. Cristina Fernández de Girmes vetó el 82% móvil para los empleados, para las jubilaciones de los empleos públicos y después ganó la elección. El presidente Macri vetó la ley de antidespidos y después ganó la elección. O sea que no necesariamente cuando hay un veto significa que va a haber una reprobación. Y nosotros los del interior, mira, más que nunca no queremos volver a ese sistema donde nosotros pagamos fortunas por nuestra boleta de la luz y en la capital federal pagar, no sé, monedas. Todos los indicadores económicos del gobierno todos son favorables. Está bien, podemos discutir si la velocidad de cómo salimos de la inflación está bien, podemos discutir si aumenta el empleo privado de la forma como nosotros queremos aumentar, pero todos los indicadores son favorables. Nos toca ahora más que nunca explicar que este camino es el camino del desarrollo económico de la Argentina. Nosotros cuando subimos dijimos que esto no iba a ser fácil y las pruebas están al canto, pero también las pruebas es que mucha gente nos sigue acompañando y cuando se vean estos cambios que son a favor de la gente y positivos, yo creo que esto también se va a revertir. Continuamos con Voz y Voto, tercer bloque y vamos a debatir una preocupación ya de todos los cordobeses que es el conflicto en la empresa provincial de energía. El gobierno provincial con el respaldo de la cúpula de la empresa ha decidido reformar el convenio colectivo de trabajo, decisión, medida que es resistida por el gremio. Por eso hubo paros el viernes y también en la jornada de hoy. Para debatir la situación del EPEC hemos invitado a dos legisladores provinciales, uno por la oposición y otro por el oficialismo. Juan Pablo Quintero de Cambiemos del peronismo. Vamos a empezar por el oficialismo. Paserini, pareciera que el único problema es el sueldo de los trabajadores porque la decisión del gobierno es retocar el convenio colectivo de trabajo. ¿Es así? En realidad el grave problema que tiene hoy el consumo de energía eléctrica es el tarifazo no gradual que aplicó el gobierno de Macri y apenas asumió que llevó el valor del megavatio de 32 pesos a 1.086 pesos. Eso ha generado una catarata de inconvenientes y las únicas herramientas que tiene a mano el gobierno provincial para poder aliviar el bolsillo de la gente, del usuario, es por un lado eliminar las cargas que tiene la tarifa en materia impositiva y también obviamente ordenando de alguna manera los costos que pueda tener la incidencia de la operatividad de EPEC en el valor de la factura. ¿Es así que para usted es un problema del gobierno nacional? No, en realidad nosotros tenemos que resolver desde la provincia en la tarifa que cobra la empresa provincial el enorme daño que ha producido este tarifazo que ha aplicado el gobierno de Cambiemos apenas asumió Quintero ustedes No, bueno yo tengo una visión distinta y la planteamos el miércoles pasado en la legislatura en realidad el megavatio de 32 pesos es un error conceptual que tiene el oficialismo cuando lo planteó inclusive cuando lo planteó el vocal del ARCEP el presidente del ARCEP porque eso costaba en la época del quinceanismo con la tarifa subsidiada a partir de una decisión de este gobierno quien pagaba 32 pesos ya no paga nada absolutamente subsidia en la tarifa residencial era de 70 pesos el precio mayorista y se fue por supuesto eso fue un anuncio de campaña ese precio que tuvo congelado durante tantos años ahora está en 1080 pesos que es lo que paga la provincia de Córdoba lo que le paga EPEC a cada mesa pero en realidad eso tiene una incidencia en la boleta y nosotros no hemos cansado de explicarlo tiene una incidencia en la boleta de la factura del usuario residencial o del comercial de un 30% el otro 70% es el costo EPEC que le llamamos nosotros que es el valor agregado de distribución que aumentó el 810% 810% entre el 2010 y el 2018 es decir el problema de la tarifa de EPEC es el problema de EPEC y creer que hoy ante la sociedad le van a echar la culpa de que no pueden pagar su factura a un convenio colectivo que tiene 43 años de vigencia que está vigente desde el año 1975 que tiene exactamente los mismos privilegios que le llaman a algunos ahora los televidentes están escuchando Pasarín le echa la culpa al gobierno nacional y usted al gobierno provincial ¿por dónde pasa la verdad? yo le quiero a ver por lo menos lo que yo he estudiado yo tuve 4 años y medio en el ARCEP y le puedo decir que hablo con conocimiento porque hemos estudiado los números mire EPEC tenía un resultado operativo en el área de distribución en el 2016 que le daba favorable en 67 millones de pesos en el año 2007 le dio una pérdida de 75 y en el 2018 le dio 1.157 millones de pérdida operativa en el área de distribución operativa es la diferencia entre lo que compra y lo que vende la energía distribuida entonces algo está pasando en EPEC y el problema de EPEC es muy simple está mal administrada tiene absoluto desmanejo financiero no tiene control Pasadrín está mal administrado a cargar las tintas en un lugar donde claramente hoy toda la lupa de la sociedad está puesta en esa empresa pero de ninguna manera nosotros creemos que la ecuación se resuelve cargando a los trabajadores con una responsabilidad sean 32 o sean 70 pesos pasarlo de un solo sablazo a 1.086 pesos habla de que este gobierno nacional llegó para hacer negocios con los que transportan la energía a nivel nacional que son todos parientes de los funcionarios del gobierno y por otro lado la política de subsidio de la que habla Juan Pablo Quinteros también es un tema que hoy estamos discutiendo nosotros entendemos que hoy el esfuerzo que hacen todos los gobernadores del resto de las provincias se han plantado frente al presidente porque no puede ser que todavía siga habiendo subsidios para la provincia de Buenos Aires y para la capital federal en el caso en el caso de la provincia de Buenos Aires tiene muchas asimetrías pero la capital federal es el estado más rico de la Argentina y recibe subsidio del resto de las provincias entonces esto no puede seguir así usted está diciendo algo muy grave porque está diciendo que hay parientes del presidente de la nación que están lucrando no del presidente no del funcionario del gobierno nacional que es más o menos lo mismo mire hay cosas muy graves que pasan en la Argentina han designado super ministro a Dujovne que todavía no trajo la plata que tiene afuera y me parece que un gobierno que tiene un equipo económico que no baja la inflación que nos está endeudando en dólares que se comieron 11 mil millones de dólares de la reserva en los últimos 15 días por una timba financiera me parece que no es nada grave simplemente estoy diciendo la verdad mire yo voy a poner un ejemplo claro para el endeudamiento en dólares este gobierno Unión por Córdoba decidió construir la central Pilar 1100 millones de dólares son 96 cuotas de 10,2 millones de dólares la primera cuota de esa central se pagó 44 millones de pesos la cuota que venció en abril la pagaron 238 millones de pesos por el precio del dólar es decir si vamos a hablar de endeudamiento en dólares no debe haber historia de gobierno provincial que se haya endeudado más en dólares que este en el primer bloque estuvo el ministro Jordano con lo cual queda absolutamente claro los gasoductos de deuda en dólares las obras son deuda en dólares o sea el endeudamiento en dólares de esta provincia aumentó de manera considerada con lo cual hoy sorprenderse de cómo se endeuda el gobierno nacional en dólares cuando de esta provincia lo que ha hecho eso la verdad que es ¿cuál es la diferencia? que enumeraste obras el gobierno nacional se endeuda para favorecer la timba financiera de las LEVAC y no hay una sola obra financiada es cierto o sea el gobierno nacional se ha endeudado en los últimos dos años y medio por una cantidad que van a pagar nuestros bisnietos y es todo para financiar un déficit este gobierno tiene déficit fiscal en deuda en dólares no controla la inflación y no cumple con lo que prometió y encima tiene funcionarios en el gobierno que tienen la plata afuera ahora le tiro otro tema para terminar usted Quintero ha denunciado que los directivos de EPEC cobran un sueldo muy alto aunque el presidente de la empresa ha dicho que cobran entre 80 y 90 mil pesos de bolsillo si el presidente de EPEC también dijo que su gerente no cobraba ambiáticos no les pagaban departamento para que estuvieran en Córdoba que no cobraban la BAE y lo demostramos todo en una sesión legislativa que demostramos con documentos cuánto cobra el gerente general de bonificación anual por eficiencia como le alquilan departamento les pagan viáticos les pagan hasta las expensas a gerente que vienen de Buenos Aires y van a surgir un montón de irregularidades más de una empresa que verdaderamente está la deriva que está mal administrada en la que el macro robo ha sido muy grande y el micro robo también el macro robo me refiero particularmente a la central Pilar ese fue un negociado que nosotros denunciamos en la justicia brevemente Pasarini ¿hay alguna posibilidad de que EPEC se privatice? no nosotros de hecho estamos en contra de esa posibilidad de ninguna manera o alguna de un sector de la empresa perdón Julián hay un discurso de parte de un sector del sindicato que está planteando que estas medidas que está tomando el gobierno de la provincia van a ese camino nosotros lo negamos y nos oponemos a eso nosotros entendemos que las decisiones que se están tomando son simplemente nada más y nada menos para que la gente pueda pagar la luz hoy el costo de la tarifa eléctrica de la tarifa del gas de la tarifa del agua para la gente se hacen insostenibles y el estado provincial y los estados municipales tienen que contribuir al igual que las cooperativas a eliminar todos los lastres que tenga la factura para que la gente pueda pagar un servicio que está dejando de ser un derecho y pase a ser un privilegio ¿por sí o por no privatización? yo creo que la generación va camino a la venta sin ningún lugar a duda aparte de la ley 88-37 que hicieron en el año 2001 todavía está vigente y prevé la incorporación del capital privado al sector público no tenga duda y ese tema que plantea el legislador Parcelín también estaría bueno que lo charlemos el tema del contrato de huevos cordobesa lo vamos a dejar para nuestra oportunidad Juan Pablo Quintero el contrato más ruinoso del servicio público que tiene Córdoba Daniel Paserini y Juan Pablo Quintero muchísimas gracias por prestarse este debate gracias Julián ahora nos vamos a la última pausa del programa en el último bloque vamos a analizar el tema de los subsidios en el transporte pausa los subsidios son un tema que arde en la agenda nacional pero qué pasa en la ciudad de Córdoba en relación al transporte urbano de pasajeros sobre eso nos va a presentar un informe Diego Marconetti periodista de política de La Voz desde la redacción hola Diego bienvenido hola Florencia cómo estás bien este informe es en realidad un adelanto de lo que va a ser el primer plano de mañana de La Voz del Interior en la cual tratamos de desentramar el entramado valga la redundancia de los subsidios nacionales provinciales y municipales que recibe el transporte urbano de la ciudad de Córdoba en el informe que vamos a ver ahora tratamos de responder una pregunta ¿cuánto vale viajar en Córdoba? lo miramos ¿cuánto cuesta viajar en Omnibus en la ciudad de Córdoba? desde noviembre pasado el costo del boleto es 15 pesos con 38 pero saben los usuarios que hay una parte de ese costo que es subsidiado no, no estoy al tanto no, no no, sí, sí hay un par de subsidios aún así sigue siendo alto el sistema de transporte de la ciudad de Córdoba recibe un entramado de subsidios de los tres niveles del estado de la nación de la provincia y del municipio entre esos dos subsidios el efectivo y el descuento del gasoil estamos hablando de unos 140 mil pesos por mes por unidad circulante si se toman los cálculos de FETAP en cuanto a subsidios nacionales y se suman los subsidios municipales y los aportes de la provincia el sistema de transporte urbano de Córdoba recibió en 2017 más de 2 mil millones de pesos la pregunta es ¿sirven esos subsidios? bien, los subsidios son una parte importante en el sistema de transporte porque de alguna manera compensan aquellos mayores costos que se generan en la actividad y que deben ser absorbidos por el sistema objetivamente hay mayores costos esos costos hay que absorberlos de alguna manera una de las alternativas es esa compensación similar a la que se dio el año pasado si no tuviera subsidios del boleto ¿cuál sería su valor? y aproximadamente un 15 un 20% más alrededor de unos 20 pesos 22 pesos probablemente sea ese el valor durante la década del 90 el costo del boleto del transporte urbano de Córdoba fue de 80 centavos y en ese momento no se recibían subsidios hasta 2001 esos 80 centavos de peso equivalían a 80 centavos de dólar cuando se aprobó la tarifa actual en noviembre pasado los 15 pesos con 38 equivalían a 85 centavos de dólar con la devaluación y considerando una cotización de 24 pesos hoy son 64 centavos de dólar la pregunta si es caro o barato lo que se paga por el transporte debería responderse en base a la calidad del servicio en base a la experiencia de los usuarios según un informe que publicó la voz del interior días atrás en 4 de cada 10 líneas se demora más de 20 minutos en la parada esa es la respuesta bien ahí teníamos un panorama de lo que es el esquema de subsidios hay subsidios nacionales provinciales y municipales en esta placa vamos a ver de cuántos son esos subsidios en subsidios nacionales si se considera CISTAUS CSP y Gasoy son 1495 millones de pesos la municipalidad por su parte puso 332 millones de pesos el año pasado gran parte se le llevó la empresa municipal TAMSE que solamente con el boleto cubre cerca de un 30% de su funcionamiento y finalmente la provincia a través de los abonos que otorga aportó el sistema de Córdoba 197 millones de pesos ese es el esquema de subsidios Flor el tema es saber qué va a pasar a futuro con el boleto exactamente vos lo habrás escuchado a Romero el responsable de los números de la municipalidad que estuvo en el programa y no fue tajante al plantear que no se venga un aumento del boleto cuál es tu mirada sobre eso de hecho las empresas ya han solicitado que se cubran los desfasajes que se iniciaron con la vigencia de la nueva paritaria y con el costo que se aumentó el valor del gasoil subsidiado si te parece vemos en el informe lo que dicen las empresas y lo que dice la oposición al respecto la municipalidad por supuesto que como poder concedente está informada de todas las variaciones de costos que sufren las empresas y está a definir el intendente si lo actualiza actualiza la tarifa o compensa con subsidios no reintegrables para equilibrar los fondos las empresas siempre andan con el Excel bajo el brazo o sea muy sensibles al corrimiento de precios para pedir que se traslade la tarifa pero que pasa que el municipio tiene que analizar este tema en un marco más amplio porque el sistema de transporte público la ciudad de Córdoba es un fracaso sinceramente se necesitan actualizaciones en casi todos los sectores y en todos los rubros el problema es cuando eso se produce un desfasaje con la gente común con el trabajador y si el trabajador este año ha logrado acordar un 15% de aumento salarial que se vaya mucho más de eso el aumento de transporte que viene de un aumento de diciembre la verdad que nos parece un poco desajustado de la realidad pero el pliego establece que tiene que tener una cantidad determinada de colectivos una cantidad determinada de frecuencia si usted no cumple con el pliego no puede pedir que le cumplamos nosotros el pliego muchas gracias Diego complejo el panorama del transporte bueno ahora vamos a una sección el bajo palabra un clásico del diario La Voz del Interior que vamos a tener en el programa y que también va a tener continuidad en el Instagram de La Voz exactamente las cosas que no se pueden decir en voz alta las cosas que se dicen bajo palabra esas cosas que los políticos siempre insinúan y a veces no terminan de decir las vamos a contar acá Julián Así es Federico y me parece que esta información que tenemos va a hacer mucho ruido en el centro cívico porque mañana es un día clave en el Senado de la Nación porque se va a tratar en comisión el proyecto que viene de diputados sobre tarifas todo indica que el senador nacional por Córdoba el peronista Carlos Caserio votará el proyecto de la oposición si esto se concreta sería el cuarto legislador nacional peronista que no le hace caso al gobernador Juan Schiaretti quien ha dicho que el Congreso no debe legislar sobre tarifas El 31 de mayo jueves Hugo Moyano estará en Córdoba para presentarse en tribunales federales por una causa de compra-venta de terrenos en la falda los que conocen esta causa dicen que va a avanzar por el lado de la administración fraudulenta y tiene pocas chances por el lado del lavado de activos que es la noticia que conmovió por lo menos al mundo de Buenos Aires cuando se conoció la situación del juez Sánchez Freites ¿por qué? porque dicen que esta acusación es medio vidriosa y no tendría mucha fuerza para seguir avanzando un puchero bien caliente ese fue el menú que compartieron tres dirigentes políticos de la ciudad de Córdoba de pertenencias partidarias distintas pero con la aspiración común de ser candidatos intendentes de la ciudad de Córdoba uno de ellos Javier Viseleares mestrista Daniel Passerini de la Sotista y Abelardo Lozano macrista la reunión fue promovida por un polémico dirigente de la seccional 14 Luis Bani y más allá de que hubo algunas diferencias justamente a raíz de sus pertenencias sobre la gestión mestre el clima fue de camaradería y armonía podemos decir llegamos al final de nuestro primer programa Voz y Voto 2018 me voy a quedar con una cosita de la mesa de editores la aceleración que produjo la crisis cambiaria en la carrera electoral el peruanismo ya busca un candidato ya se posiciona y el problema que tiene cambiamos de que ahora a partir de la crisis va a tener que empezar a repensar su estrategia electoral y si hablamos de conclusiones yo me quedo con lo que dijo el ministro de finanzas de la provincia Osvaldo Jordano que aquí en Córdoba no habrá ajuste yo Julián tomo algunos de los dichos de Romero el hombre de los números de la municipalidad de Córdoba por un lado planteó reconoció preocupación por la marcha de la recaudación pero por el otro aseguró que todas las obras en marcha van a seguir y concluir muchos temas entonces en nuestro primer programa esto ha sido Voz y Voto 2018 nuestra cuarta temporada les agradecemos y los esperamos el próximo lunes aquí desde las 21 horas gracias 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 por ver el video.